El libro de Efesios, capítulo número 1, versículo número 13, nos habla la palabra y nos dice que nosotros estamos sellados por el Espíritu Santo. Esta palabra se repite también en la carta a los corintios y el apóstol Juan también va a decir lo mismo. La importancia de tener un sello marcado como una propiedad de parte del Señor. Nosotros cuando venimos a Jesús, nosotros somos sellados por el Espíritu Santo. Dice la palabra también, y aquí el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y Él las hace a todas nuevas. Así que siempre hay algo nuevo de parte de Dios, a Dios le encanta hacer cosas nuevas. Dios nos bendice. Estamos sellados por el Espíritu Santo. Nosotros vemos esto de sellar como una propiedad en toda la Escritura. Ya desde Génesis hasta Apocalipsis vemos cómo hay gente que es sellada, es sellada con una palabra, con una promesa y sobre todo para una muestra espiritual, es una muestra de protección. Cuando nosotros venimos a Cristo Jesús, una nueva etapa comienza. Y nosotros, si estudiamos la palabra, vemos que hay un proceso de salvación y de santificación en nuestra vida que tiene dos efectos. Uno es el efecto inmediato, que es la salvación. En el momento que recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón, nosotros somos santificados. Estamos cubiertos con la sangre de Cristo, el poder redentivo del Señor nos limpia de todo pecado y de toda maldad. Pero también es cierto que la santificación en nuestra vida es un proceso donde vamos aprendiendo a caminar con el Señor y vamos siendo llenos del Espíritu Santo y vamos de poder en poder, de gloria en gloria. Creo que le antes tu mano al cielo y digas voy de poder en poder. Vamos con ganas, voy de poder, de poder y de gloria en gloria. Es nosotros lo que creemos que hay para nuestra vida. Hay un poder y hay un derramamiento de la gloria de Dios sobre nuestra vida pendiente. Nosotros creemos, estamos convencidos que lo que Dios ha derramado sobre esta casa no es todo lo que tiene Dios, que hay más. ¿Cuánto quiere más de Dios? Hay más de Dios, hay más de Dios. Y yo te decía, cuando venimos al Señor, somos sellados como propiedad del Espíritu Santo. El Señor nos exhibe como propiedad Suya. El Señor nos muestra. Y ese mostrar también es frente a las postestades espirituales. El libro de Efesios también dice que nosotros no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra un reino espiritual de oposición. Hay siempre algo que me gusta rescatar, que nosotros, por ejemplo, lo vemos muy claro en el Instituto Bíblico. Nosotros, el significado de Satanás es adversario. Hay el error que es muy común de entender que Satanás es el contrincante o el equivalente de Dios en versión negativa. Es una creencia, la gente hasta, he visto hasta dibujos de Satanás, como lo dibujan, en una pulseada con Jesucristo, mostrando como un plano de igualdad. Que si uno dice blanco, uno va a decir negro. Si uno dice boca, va a decir river, por el contrario. Y si uno habla del enemigo del Señor, va a hablar de Satanás. Ahora la palabra no nos enseña eso. Satanás no califica para rival de Dios. Si bien es un adversario y se opone contra todo lo que es Dios, no califica como adversario, porque Dios es un ser eterno y el creador de todas las cosas. Y Satanás es un ser creado. Es adversario del ser humano, en realidad. Es adversario de Dios, es cierto, pero el equivalente que él vendría a tener no deja de ser otra cosa que un ser creado. Y todo este mundo espiritual nos confronta y hay luchas espirituales en nuestra vida. Si bien cuando llegamos al Señor somos sellados por el poder del Espíritu Santo, hay confrontación y hay luchas espirituales que nosotros tenemos que dar. Yo te quiero llevar una historia que está en el libro de jueces, en el capítulo número 6. Voy a leer algunos versículos, yo te animo a que vos lo puedas hacer en tu casa. Es un personaje fascinante desde todo punto de vista, de su origen familiar, de las decisiones que toma, de su valentía y de sus dudas. Se llama Gedeón. Te meto en contexto de la historia. El pueblo de Dios ha entrado a su tierra prometida. Ellos han salido de la cautividad de Egipto, han caminado por el desierto donde no podían sembrar y si uno no siembra no puede cosechar. Y finalmente luego de un periplo y de unas continuas victorias que Dios le dará, que está registrado en el libro de Josué, llegamos al capítulo de jueces donde Dios va a levantar cientos hombres y mujeres también para traer libertad a su pueblo. Y nosotros llegamos al capítulo número 6 de una manera que nos desconcierta un poco, porque en el capítulo número 4 tenés la mayor victoria que está registrada militar en la Biblia. Es una de las mayores que está registrada. Y en el capítulo 5 encontrás un cántico de adoración por la victoria que Dios ha dado. Una victoria tremenda, una victoria donde se ha visto la mano de Dios. Entonces cuando uno llega al capítulo número 6 se siente un poquito desconcertado, porque el pueblo vuelve a caer en errores del pasado. El Señor le había dicho que no debían hacer culto, entregarse al culto a los dioses que había en ese lugar antes de que ellos tomaran posesión, sin embargo, ellos los hacen. Y dice así la palabra, jueces 6, versículo 1, los israelitas hicieron todo lo que ofende al Señor. Y Él los entregó en manos de los madianitas durante siete años. Era tal la tiranía de los madianitas que los israelitas hicieron escondites en las montañas y en las cuevas y en otros lugares donde pudieran defenderse. Siempre que los israelitas sembraban, los madianitas, amalecitas y otros pueblos del oriente venían y los atacaban. Acampaban y arruinaban las cosechas de todo el territorio hasta la región de Gaza. No dejaban en Israel nada con vida, ni oveja, ni bueyes, ni asno. Algunas consideraciones que te quiero decir acerca de esto. Los israelitas hicieron lo que ofende y se los entregó en manos de los madianitas. Yo te hablaba acerca de que el enemigo es un ser creado. Y a veces, Dios permite que sucedan cosas en nuestra vida. Para que se ejecute un proceso de rompimiento y de libertad. En este caso, esta gente fue caer en manos de los madianitas. Durante siete años, ellos sembraban y cuando levantaban la cosecha, o sea, cuando la levantaban a la cosecha, venía esta gente que se identifican tres pueblos. Se identifican como enemigo principal los madianitas, aliados de los amalecitas y los pueblos del oriente o del desierto. Esta alianza de tribus nómades que venían y badían generaban para mí la peor de las pérdidas. El otro día tenía la oportunidad de escuchar, venía en el auto y venía a escuchar a un hombre que se dedica a las finanzas. Y él decía algo que la verdad que me llamó la atención. Dije, qué razón que tiene este hombre. Porque él dijo, cuando uno hace una inversión, lo peor que te puede pasar no es perder, sino creer que has ganado y cuando va a buscar la ganancia, no encontrar nada. Parece que es muy llamativo porque uno trabaja, siembra y a veces hasta cosecha y se le puede escurrir esa cosecha en las manos. Esta gente sembraba, hacía todo ese proceso bien y cosechaba. Y cuando era el momento de recibir la cosecha y disfrutar la cosecha, venía el enemigo y se la quitaba de las manos. Yo quiero que le antes tu mano al cielo. Hoy esa es una noche de libertad y de bendición, donde creemos en la bendición del Señor, en la libertad que trae el Espíritu Santo. Si has estado pasando por una presión, si se te ha robado cosecha de tu siembra, hoy es una noche de impartición, de libertad, que vuelve lo recuperado y que Dios traerá libertad y traerá bendición. Cuando dicen conmigo, amén, bendito sea el Señor. Señor, mirá, tres enemigos identifican la palabra, los madianitas, los amalecitas y los pueblos del oriente. Simbolizan diferentes cosas, todo lo que nosotros encontramos en la palabra tiene un simbolismo, ya sean colores, números, cuando uno siempre lo confronta con una doctrina adecuada, ¿verdad? Y hasta aún los personajes históricos significan cosas. Los madianitas, su palabra que significaba madian era rencilla, competencia, era conflicto. Los amalecitas era un pueblo relacionado con la muerte. Cuando Israel salió de la cautividad, iba por el desierto, este pueblo lo atacó a la retaguardia. A la retaguardia iban los más ancianos, los niños y las mujeres débiles. Y este pueblo atacó por la retaguardia. Es un espíritu de muerte, de destrucción, de traición. Y los pueblos del oriente, los que vienen del desierto, son pueblos que traen destrucción, hacían eso. Iban, rompían, destruían. Me llama la atención que Jesús dijo que el ladrón viene para robar, para matar y para destruir. Ese triple propósito tiene el enemigo. Tiene robar, tiene matar y tiene destrucción. Hay familias que han experimentado hurtos, otras que han experimentado la muerte en algún sentido. Y otras, la destrucción. Nosotros creemos que hoy puede ser un nuevo comienzo y un comienzo de libertad. Porque esta gente no era cualquier gente, era el pueblo de Dios. Sin embargo, estaba viviendo en cautividad. Por sus errores, por haber levantado cosas que no tendría que haber levantado, pero no dejaban de ser el pueblo de Dios. Si vos lees el versículo quinto, el que sigue, dice que entonces el pueblo clamó. Yo quiero que levantes tu mano al cielo. Hay poder en el clamor del pueblo. El Señor trae libertad cuando el pueblo clama. Cuando el pueblo clama, suceden cosas. Cuando nosotros oramos en el poder del acuerdo, algo poderoso sucede. Por eso es importante que esta noche estés acá como estás haciendo. Para que juntos clamemos al Señor. Para que el Señor traiga libertad, traiga bendición. Y se abran los cielos, que reprenda todo lo que estás robando. Todo lo que quiera matar y todo lo que quiera destruir. Familia, finanzas, sueños. Todo lo que se te separa, tu familia, tus hijos. En el nombre de Jesús, hoy hacemos guerra en el mundo espiritual. Levantando palabras de bendición. Diciéndose, estamos sellados por el Espíritu Santo. No hay ninguna autoridad sobre nosotros que no sea la autoridad del reino de los cielos. En el nombre de Jesús, comprado por la sangre de Cristo. Dios se va a manifestar. Cuando el pueblo de Dios clama, ora, se manifiesta el poder de Dios. Y Dios va a traer un libertador. Ahora, ¿qué tipo de libertador trae? Es un enemigo nuevo el que se ha levantado. No es el enemigo que está vencido en el capítulo número 4. Donde estaban confrontando en el lugar. Este era un pueblo, otro tipo de enemigo. Que venían y rapiñaban la cosecha cuando ya estaba recogida. Y en el camino mataban las ovejas, los huellos, los asnos. La opresión que tenía esa gente en lo que tenía que ver con proyección, en lo que tenía que ver con sueños y en la economía, era muy triste. Dice la palabra del Señor que el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás. Su hijo Gedeón estaba trillando trigo en un lagar para protegerlo de los madianitas. Estaba trillando el trigo en un lagar. Quizás no te diga nada. Hoy nosotros vemos cuando se recoge la cosecha, el campo argentino tiene una gran tecnología, las grandes máquinas que trillan el trigo. Trillar es el proceso donde se separa justamente la paja del trigo. Se la separa. Y eso se hacía, en la antigüedad se la hacía en un lugar alto, en un lugar donde corría el viento. Porque yo tengo una imagen ahí de unos campesinos, no sé si lo podemos poner. Ese era el famoso trillar del trigo en la antigüedad. Se lo tiraba para arriba y el viento venía y se llevaba el polvillo, se llevaba la paja y es la forma de que el grano caía. Y era la forma que tenían para separar el grano de todo lo que no servía. Era la forma que tenían. Ahora nos encontramos que Gedeón está haciendo esto en un lagar. Un lagar era donde se pisaban las uvas. Era un lugar escondido y era un lugar que no era el apropiado para hacer eso. Dice cuál era la razón. A causa del enemigo. Estaba escondido, estaba haciendo en lo oculto lo que tenía que ser hecho a la luz del día. Lo que tenía que ser hecho en las alturas, estaba siendo hecho en la profundidad. Esto daba algunas cosas. La cantidad de trigo era muy pequeña. No era lo mismo. No era lo mismo. Trillar el trigo al aire libre no era lo mismo que hacerlo en lo que tiene que ver hasta en un pozo que vendría a ser. El lagar, por hecho, es un lugar de poca productividad para esto. No se producía lo mismo. Se procesaba pequeñas cantidades de trigo. Lo cual, mirá, si vos venís un año y robás la cosecha, segundo año robás la cosecha, tercer año se roba la cosecha, lo que se está robando también es la semilla. Y Gedeón la estaba cuidando, claro, era un trabajo muy duro, era un trabajo muy manual, hecho con esfuerzo. No la podía aventar al aire porque tenía miedo que se la robaba. Era un lugar donde se producía poco. A pesar de que la tierra producía mucho, lo que él tenía era muy poco. La otra cosa, que en el lagar no había la ayuda del viento. No soplaba el viento en el lagar. Sabía que levantes tu mano con fe. Hoy el Señor quiere volver a soplar. Hoy el Espíritu Santo quiere ayudarte a hacer su obra. Hoy el Espíritu Santo quiere traer libertad, quiere soplar en el nombre de Jesús. Yo quiero hablar de esta palabra para todos los que hoy están trillando en un lagar. Que ven poca productividad, que se han cansado, que quizá la cosecha termina siendo muy poca a pesar de haber trabajado tanto. Hoy quiero decirte que vuelvas a trillar el trigo en la altura, que salga a la superficie. ¿Sabés qué? Nuestra fuerza, en la tuya, en la mía, se nos hace difícil. Pero cuando viene la ayuda del viento, del Espíritu que sopla, la tarea se hace mucho más fácil. Hoy sople el Espíritu Santo. Te animo a declararlo y decirlo, hoy sople el Espíritu Santo. Hoy sople el Espíritu Santo sobre nuestra cosecha. Nosotros ayer sembramos en bendición. Marchamos por la ciudad haciendo un acto profético. Y creemos que el Espíritu Santo traerá su viento sobre nuestra tierra. Y hoy el Espíritu Santo, si te animas a creer, vuelve a soplar en tu casa. Vuelve a soplar sobre tu familia. Vuelve a dar una productividad aún mayor. La cantidad de trigo va a ser mayor. ¿Te animas a declarar conmigo? La cantidad de trigo será mayor. La cantidad de trigo será mayor. La cantidad de trigo será mayor. La productividad irá en crecimiento. Irá en crecimiento. Se nos decía que ya se habilita el 80%. Bueno, ese 80% nos va a quedar chico porque viene el soplido del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Viene sobre tu vida. Viene sobre tu familia. Hay bendición en el nombre de Jesús. Claro, Gedeón en el miedo estaba haciendo esa tarea. Gedeón, si vos vamos a ver la historia, Gedeón no era el hijo ni de un sacerdote, ni una persona temerosa de Dios. Su padre, al cual nombra ahí en la Escritura, Joás, no era otra cosa que el líder del culto pagano en el pueblo de Dios, en esa tierra. Él había levantado un altar familiar. Él tenía ahí, había levantado un altar. Para Baal y para la diosa, a Será. Él lo había levantado, sin embargo, Dios lo escoge a Gedeón. Dios no, no vemos que escoge a una persona que uno ve, si este tiene el currículum intacto o el pedrigué de cristiano. Elige a una persona que está viviendo en el medio de la opresión espiritual. Si uno recorre la historia bíblica, ve como Dios ha usado diferentes tipos de personas. Ha usado reyes, ha usado sacerdotes, ha usado pastores del campo, ha usado gente sencilla, pescadores. Hoy yo te quiero decir que Dios te quiere usar y pedirte que levantes tu mano al cielo. Que no importa tu entorno familiar, no importa tu entorno familiar, Dios te escoge, Dios levanta. A Gedeón fue levantado de una familia idólatra. Hoy el Señor llama, no dejes que el enemigo te hable y te condiciona por lo que hoy pasa en tu familia. El Señor te llama. Aún si estás trillando en el lagar, el Señor te levanta y te dice, tengo propósito. Y te llama y te dice, guerrero valiente. Porque esa fue la palabra para Gedeón. Le dijo, eres guerrero y eres valiente y el Señor está contigo. Te animo a señalar a tres personas y decirle, el Señor está contigo. Eres guerrero, guerrera. Eres valiente en el Señor. Va a rescatar los tuyos. Va a haber libertad. Va a haber bendición. Guerrero del Señor. Hoy se levanta. Hoy se sale del lagar. Hoy se conquista. Hoy le decimos a Madian. Le decimos a Malek. Le decimos al pueblo del desierto. Que no tienen arte ni parte. Que somos el pueblo de Dios. Que clama y se activa la bendición. El que lo crea, que diga bien fuerte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Paradójicamente, este hombre es Joás. El papá de Gedeón era un hombre que tenía recursos. Era un hombre de dinero. Primero, el trigo se trillaba usando la fuerza de los toros. Sin embargo, este hombre se deduce por el contexto bíblico que tenía su mejor toro, consagrado a Val. Hay altares familiares. Hay cosas de nuestro pasado que a veces afectan la productividad. Hay luchas que hacemos nosotros en nuestras fuerzas humanas que no son suficientes. ¿Por qué? Porque no sopla el Espíritu. Y acá la atadura es familiar. Ellos habían consagrado un culto. Hoy, podemos decir con mucha razón, no adoramos ni a Val, ni a Cera. Pero sí, hay cosas que tenemos que revisar en nuestra vida. Hay cosas que nosotros a veces tenemos que mirar atrás. Hay cosas que tienen que ser cortadas. Este culto traía todo lo que hablamos. Y puede ser que en la vida de la gente hay cosas que, a pesar de haber sido sellado por el sello del Espíritu Santo, tiene que ser llamada corrección. Tiene que ser llamada libertad. Porque quiero decirte lo siguiente. Yo empecé con una introducción diciendo que el enemigo es una creación. Dice la Biblia en el libro de Isaías, que aún para el tiempo de la destrucción, el Señor creó al destructor. Es muy fuerte. Dice, aún las cosas que pueden ser malas, Dios las transforma en cosas buenas. Y lo que está siendo un proceso de justamente una disciplina de Dios, se puede volver en un clamor de bendición. Créele al Señor. Y lo primero que va a hacer, hace muchas cosas. Yo quiero ir a la palabra, avanzar. Te invito a que vos fluyas en la palabra en tu casa. Seguramente Dios te revelará otras cosas. Pero dice la palabra lo siguiente. Versículo 25. Aquella misma noche, el Señor le dijo, toma un toro de rebaño de tu padre. El segundo. El segundo. Esto se deduce que el primero, no el engordado, dice una versión. Se engordaban, se engordaban. Los primeros se los engordaban para ofrecerlo a los idios. Mirá, era locura. Están viviendo un tiempo de escasez. Un tiempo donde se necesitaba la fuerza bruta del animal. Y había sacrificios familiares. Mirá, cuando uno no está en la voluntad del Señor, cómo se pierde fuerza. Cómo se pierde finanza. Cómo se pierden cosas que podrían ser de bendiciones. El Señor le dice, no, no va a tomar lo primero. Voy a usar lo segundo. No voy a usar lo más fuerte. No voy a usar lo más visible. Yo voy a usar lo segundo. Porque Dios puede hacer grandes cosas, aún con lo segundo. ¿Cuánto dicen amén? Dios puede hacer grandes cosas. Aún con los que no están en primera fila. Dios puede hacer cosas con gente como Gedeón. Que está escondida en un lagar. Pero por lo menos está tratando de hacer algo. Y Dios te ha visto que está tratando de hacer algo. Que está en tu fuerza, luchando. Que está en un contexto familiar al verso. Dios te mira como a Gedeón. Entonces le dice, mira, dice, y construye un altar. Pero antes va a hacer esto. Toma el segundo toro que tiene tu padre y derriba el altar que tu padre ha dedicado a Baal. Esa no es locura. El padre de este hombre era efectuado como el líder del culto pagano. Y se va a derribar el altar familiar. El altar que está levantado. Y el poste con la imagen de la diosa Acerá que está junto a él. Baal y Acerá eran un culto muy poderoso. Eran como una pareja. Era una figura de opresión. Era una figura familiar incorrecta. Hay altares a veces familiares que tienen que ser destruidos. Que deben ser cortados. Dice el versículo 26. Luego, sobre la cima de este lugar de refugio, construye un altar apropiado. Oiga conmigo, apropiado, apropiado. Levantar la mano al cielo, Espíritu Santo, Señor. Hoy queremos construir un altar apropiado. Señor, que tú nos llenes de tu gracia. Que tú nos llenes de tu favor. Señor, ataduras del pasado, ataduras familiares. Que caigan en el nombre de Jesús. Señor, esta palabra que sea de libertad. Señor, para aquellos que están en un proceso. Señor, que se han vuelto a Dios. Hoy el Señor te dice, tenés que levantarte. Y tenés que levantar un altar apropiado. Levantá un altar para el Señor. Entonces, toma la leña del poste de acera que cortaste. Y ofreste el segundo toro como un holocausto. Vas a usar la leña del altar. Pagano la vas a usar como un combustible de fuego. Yo quiero que levantes tu mano al cielo. Escuchame. La opresión de hoy será el combustible de un avivamiento. Si levantás un altar apropiado para el Señor. En el nombre de Jesús. Hoy es una noche de libertad, de bendición. Dice así la palabra. Gedeón llevó a diez de su siervo. E hizo lo que el Señor le había ordenado. Pero en lugar de hacerlo de día. Lo hizo de noche. Porque tenía miedo de su familia. Y de los hombres de la ciudad. De hecho, cuando ven al otro día. Que el altar pagano había sido destruido. Se dan cuenta que había sido Gedeón. Y lo quieren matar. Sin embargo, Dios trae victoria. Mirá, se rompe el altar de maldición de noche quizás. En la oscuridad. Donde no se ve. Donde se trilla en lagares. Pero la bendición resplandece al otro día. Yo creo que delante es tu mano al cielo. Pasa la noche. Seguí trabajando. Seguí sembrando. En el nombre de Jesús. Dios da semillas que siembra. Dios trae libertad. Dios trae bendición. Hoy en el nombre de Jesús. Si estás pasando por un momento oscuro. Trae libertad. Trae bendición. Rompe altares. Que no te bendice. Rompe relaciones inadecuadas. Rompe prácticas. En el nombre de Jesús. Prácticas quizás hasta financieras. Que te hacen mal. Que no te bendice. Actitudes. Prácticas. Y créela el Señor por algo grande. Yo te decía. Que adentro del lagar. No se contaba con la ayuda del viento. Bueno. Dios lo levanta a Gedeón. Y le dice. Le dice el versículo 34. Vino el poder del Espíritu. Sobre Gedeón. Y tocó la trompeta. Y despertó a toda su familia. Quiero que te pongas de pie en esta noche. Hoy es una noche de libertad. Es una noche de administración. Voy a pedirle a los hermanos. De la alabanza y la oración. A todo el equipo que pase. Y que te animen a levantar tu mano al cielo. Y yo no sé si tenés que renunciar. A algún altar familiar. Algo que levantaste. Hoy le hablamos a Madian. Hoy le hablamos a Malek. Hoy le hablamos a los que vienen a cortar. A robar. Porque viene una bendición grande. Viene cosecha extraordinaria. Sobre tu casa. Y sobre esta casa. Hay libertad. Si vos seguís leyendo la historia. La familia de Gedeón. Fue despertada. Y tu familia. Va a ser despertada. Acá hay un Gedeón. Hay una Gedeón. Que está levantando un clamor. En la noche. Que va a despertar a su familia. Pasará la noche. Pasará la opresión. Cae en el nombre de Jesús. Toda oposición espiritual. Hay libertad. Hay bendición. Salí del lagar. Vamos a cielos abiertos. Vamos a tirar la cosecha al aire. Va a ser productiva. Tírala al aire. Tírala al aire. Soltala. En el nombre de Jesús. Hay bendición. Hay libertad. Orra mamaya. Calla la laquía. Orra mamaya. Quía presencia de Dios. Tírala al aire. 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 ¡Gracias!